Hola, hola, yo soy Pokerman. Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les voy a cantar una canción que escribí junto con mis amigos de R.B.N.B. Espero les guste. Esta canción se llama Call Me Tonight. Tengo sus manos en sus casas. Call Me, Call Me Tonight. Text me, text me all night. Make me, make me come alive. Call Me, Call Me Tonight. Answer, answer my call. Pick up, pick up the phone. No, forget about me tomorrow. But call me, call me tonight. Hey, yeah, yeah. No, oh, 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 oh. No, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!